Un aparatoso accidente se registró durante la tarde de este domingo 29 de agosto en el sector de la Reforma, zona rural de Cali. Al parecer el conductor de un vehículo campero que presta el servicio de transporte público se quedó sin frenos, perdiendo el control y colisionando contra una motocicleta. Aproximadamente a las 5 de la tarde en la carrera 55 con calle 14A Oeste se nos presenta un siniestro en el sector conocido como La Fonda, un vehículo de transporte público de características campero, sufre un volcamiento. Al parecer el conductor pierde el control cuando el automotor presenta fallas mecánicas. 18 personas se encuentran lesionadas, dos de ellas al parecer transitan en una motocicleta que colisionó con este vehículo al sufrir este percance. Los 18 lesionados han sido trasladados a 3 centros de salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y verificamos la documentación. Tanto el SOAD, la técnico mecánica y la licencia de conducción se encuentran vigentes. Estamos adelantando las investigaciones respectivas en el terreno y a través de la documentación de este vehículo para poder establecer mejores lineamientos y especialmente una hipótesis más concreta.